Hoy me encuentro enfermo, ya nunca moriré, solo pienso en ti y en la falta que has hecho, no, no, no Hoy me encuentro tesoro, hoy tu eres mi todo Ya no sé sonreír, solo conoce el olor, no, no, no Cómo imaginar que otro se besa, que otro puede dar El amor que un día tení, no vuelve a ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí, quiero ser vida Cómo es que te olvidaste de mí, quiero ser vida Cómo, qué te olvidaste... ¿Qué pasa a Lopita? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué tiene la niña? ¿Por qué ya no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila, Matita? ¿Qué baila esa niña? ¿Qué baila? 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 ¡Kuray! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hermes, la última vez!